La palabra la diputada Gabriela Cerruti. Gracias, Presidente. Me parece que no tiene mucho sentido a esta altura de la tarde hacer un diálogo entre nosotros, aunque a todos nos entran ganas de contestarnos entre todos lo que vamos diciendo y sosteniendo lo que pensamos. La verdad que yo creo que sería hora, a esta altura del día y a esta altura del debate, empezar a hablar del cambio de paradigma que constituye esta ley. No estamos debatiendo una ley, estamos debatiendo algo mucho más profundo que una ley, estamos debatiendo las bases del futuro gobierno y las bases del futuro gobierno, tal como expresó el Presidente cuando hizo su discurso inaugural aquí mismo hace una semana atrás, o incluso el Gobernador en la Provincia de Buenos Aires, hablan de un cambio de paradigma profundo. Venimos de cuatro años, de los últimos cuatro años, pero de una historia argentina en donde los proyectos que se han enfrentado tienen que ver con que si íbamos a construir una sociedad equitativa, de iguales, solidaria, recíproca, comunitaria, hoy íbamos a construir la sociedad del egoísmo y la meritocracia. En los últimos cuatro años esto se puso en palabras, se puso en dichos, lo dijeron los ministros, lo plantearon como forma de gobierno, sálvese quien pueda, esto es la meritocracia, esto es el egoísmo. Entonces cuando vienen de repente acá a decir quieren achatar la pirámide, sí, queremos achatar la pirámide, claro que queremos achatar la pirámide. Hoy mismo el INDEC acaba de decir que la desigualdad en la Argentina se pasó del 19 al 23%, el 10%, el de la Argentina más rica gana 23 veces por ciento más que el 10% de la Argentina más pobre. ¿Queremos achatar la pirámide? Sí, queremos achatar la pirámide. ¿Cómo tienen la indecencia de venir a oponerse, que se le den 5.000 pesos este mes y 5.000 el que viene y se ajuste más y más rápido la jubilación de las jubilaciones mínimas? Dejaron al 85% de los jubilados de la Argentina bajo la línea de pobreza. ¿Cómo tienen la indecencia de venir a cuestionar que estemos preocupados por los jubilados que cobran la mínima y que querramos sacarlos de ahí? Venimos a construir un paradigma entre todos y todas y no solamente los que formamos parte de un gobierno, ni siquiera todos y todos entre el gobierno y la oposición, sino todos y todos la comunidad. Donde podamos empezar a pensar que una comunidad no se construye si no es en base a miradas recíprocas. Miren, en las sociedades hay cosas que tienen precio, hay cosas que tienen valor, me las puedo comprar si tengo más plata, si tengo menos plata, viejo si tengo más plata, si tengo menos. Como en Rúcula, en Palermo, si quiero, como Cholipan, en la Plaza de Mayo, si quiero. Pero hay cosas que no tienen ni precio ni valor, porque son aquellas cosas por las que daríamos todo, y entonces no tienen ni precio ni valor. Que alguien me diga cuál es el precio, cuál es el valor del hambre de un pibe. Que alguien me diga cuál es el precio, cuál es el valor de la vida de una vieja y de un viejo. Piénsenlo, si no fuera alguien que no conocen. Ustedes que se movilizan todos para llevar una donación el día de una inundación. Y no son capaces de pensar que lo único que se les está pidiendo es que ganen un poco menos, no que no ganen, no que no sean millonarios. Que ganen un poco menos, que contribuyan un poco más a lo colectivo. Tenemos que ser capaces de empezar a pensar en una sociedad, en una comunidad, donde sepamos que damos y se nos devuelve y volvemos a dar, y agradecemos y así nos vamos organizando, y así seguimos creciendo. No hay manera de pensar en una sociedad donde se incumplan los derechos de todas y todos, si algunos, todos y todas, no cumplimos con deberes. Durante el siglo XX se consagró como el siglo de los derechos humanos. Con mucho orgullo, pero también es cierto que fue el siglo de los derechos humanos porque hubo que escribir en un papel que la vida era un demerch humano, de tantas veces que se había violado ese derecho, de tantas masacres que había habido durante ese siglo. Es tiempo ya de que entendamos que para que se cumplan los derechos hay que cumplir los deberes. Y que quienes tienen más poder y por lo tanto tienen más facilidad para ejercer sus derechos, también tienen más deberes y también tienen que aportar más a lo colectivo. Quien tiene más poder no me refiero solamente a quien tiene más dinero, también obviamente al Estado, a quien tiene más poder en la comunicación, a quien tiene más poder en el conocimiento en esta sociedad. Los que tienen más facilidad para ejercer sus derechos, porque les han sido dadas las condiciones, porque se las ganaron, porque las construyeron, porque las heredaron, tienen que ser capaces de saber que los derechos de uno constituyen los deberes del otro y los deberes de uno constituyen los derechos del otro. Y en ese entrelazamiento recíproco, de miradas recíprocas, como dicen los pueblos aymarán, nuestro Presidente dice la ética de la solidaridad y yo estuve presente en aquel discurso de Alfonsín del primero de noviembre, los aymarán dicen la ética de la reciprocidad. Todo va y vuelve, todo va y vuelve y nos vamos construyendo como comunidad en una ética de la reciprocidad. Mire, Presidente, la verdad es que no nos vamos a pasar los próximos 4 años hablando de los 4 años que pasaron. Tampoco nos vamos a pasar los próximos 4 años hablando de los 4 años futuros, porque una trampa de la política es que habla del pasado y del futuro para no hablar del presente. Nosotros tenemos memoria, pero la memoria en el presente se llama compromiso, se llama convicción, se llama lucha, se llama llevar adelante las lecciones que aprendimos en estos 4 años. Tampoco vamos a pasar prometiéndonos utopías en el futuro, porque las utopías en el futuro significan que hoy, en el presente, esos pibes a los que les prometemos una buena vida en el futuro, están pasando hambre y no tienen futuro, es mentira. Si hoy pasan hambre, si hoy no tienen salud, si hoy no tienen educación, no tienen futuro. Entonces traigamos la utopía al presente y la utopía en el presente se llama llevar adelante paso por paso, día por día, medida por medida, una sociedad en la cual podamos sentir que formamos parte de una comunidad que sabe que su felicidad no existe si no es en el conjunto de la felicidad de todas. Las feministas nos gusta decir una sociedad de hermanas, de hermanas, de hermanos, de hermanes, pero una sociedad donde sepamos que la emancipación individual tiene que ver con la emancipación colectiva, que la felicidad individual tiene que ver con la felicidad colectiva, no porque sea un mandato, sino porque es la única, la mejor manera de poder construir una sociedad y una comunidad donde todos y todas tengamos derecho a cumplir en el presente los sueños que tantas veces nos planteamos para el futuro. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada.